Cuando es necesario evaluar sistemas de remoción de arenas, la mayoría de ingenieros consultores en tratamiento de aguas residuales piensan en los costos de instalación. Usted oirá más sobre áreas en este nuevo flash informativo de dos minutos. El punto número uno para comenzar la evaluación, el área requerida. Basado en licitaciones nuevas y planos para varias expansiones de plantas de tratamiento recientemente encontradas en la base de datos DOJ, el concepto de desarenadores de bandejas apiladas ocupa el tercer lugar cuando se trata del tamaño requerido. Esta tecnología requiere de la mayor área necesaria cuando tres tecnologías fueron recientemente comparadas. Los desarenadores de bandejas apiladas requieren mucha mayor profundidad y estructuras de concreto más anchas, especialmente cuando se agrega la cámara de almacenamiento de arena. Esto aumenta no sólo el costo de excavación, sino también el del concreto. El segundo lugar va a las cámaras de arena con piso inclinado. Su piso inclinado, usado para asentar la arena, hace que la cámara de arena sea más profunda y requiera tanto excavación adicional, así como una mayor inversión en concreto para crear una inclinación que sea comparable a nuestra mejor tecnología. La tecnología que más reduce la necesidad de espacio y área requerida es la cámara desarenadora de vórtice forzado con deflectores B-Force Baffle. El piso plano en la cámara superior determina una menor excavación tanto en su profundidad total como la superficie requerida. Como pueden ver, el área sí importa, porque se refleja directamente en costos de construcción. En una licitación reciente entre el sistema de bandejas apiladas y el sistema de vórtice forzado con deflector B-Force Baffle, la diferencia del costo de construcción fue más de 500 mil dólares debido al área y las necesidades de construcción. Lo invitamos a hacer su propia investigación. Usted puede encontrar mayor información sobre manejo de arena y la mejor manera de removerla en sus aplicaciones en la página www.griddefax.com. Esto fue las nuevas noticias en su Flash informativo de 2 minutos. Nos vemos hasta la próxima.